No hay policía de tránsito por acá, no hay chiste. Imprudentes al volante. No hay ni un policía de tránsito que pueda abrir, no hay ni un policía de tránsito, los carros están haciendo lo que quieren, las camionetas, todos pasan por encima de los adoquines, ya reventaron todos los adoquines, ya no hay, mira, ya no hay. Cuadra 4 de la avenida Alfonso Ugarte es en este punto donde se registran estas imágenes y aquí no existe una verma central, lo que hay son pedazos de concretos completamente destruidos, incluso el césped también ha llegado a ser arrancado de raíz por estos malos conductores y fíjense en este punto no hay nada de concreto, lo que hay es simplemente un fierro expuesto. Lo que quieren en todo caso hacer estas personas es evitar el tráfico que se genera con dirección hacia el óvalo e invaden esta parte para de esta manera dar una vuelta en U y burlar el tráfico. Uno tras otro, como si de una vía habilitada se tratase. Motos, autos e incluso transporte público han tomado esta mala costumbre que termina destruyendo propiedad pública. Lo que estamos viendo es una infracción que consiste en la imprudencia temeraria, una infracción al atravesar un separador central, evidentemente para burlar, para la congestión y pasarse a la otra vía, está poniendo en peligro no solamente su vida, sino la vida de los demás, tanto de peatones como de conductores. Y es que el pesado tráfico generado en las horas puntas, sumado a la imprudencia de estos conductores, termina generando lo que usted ve en pantalla. Sí, de todas maneras, yo vengo acá de lo que es Los Olivos y estoy demorando prácticamente una hora y media en llegar acá al centro de Lima. ¿Normalmente cuánto? Bueno, normalmente se tramo de media hora a más tardar, ¿no? Pero ahorita el tráfico es fatal. ¿Están 6, 7 de la tarde, noche, cómo se puede? Ah, súper peor todavía, pero también ahí están los tránsitos, pero igual, igual, igual se forma tráfico bastante. Encima la gente tiene que orinar en plena avenida, este señor está orinando, el tico de placa D8P631, mira, no le importó, está orinando acá, está orinando. Como acabamos de ver, no solamente se trata de la destrucción de la verma central, sino que también se convierte en un baño público por parte de estos irresponsables choferes. Un ejemplo más de que estas personas hacen lo que quieren en las principales vías de nuestra capital. Obviamente están dañando la propiedad del Estado, pero además de ser una infracción al tránsito, efectivamente podría configurarse daño a la propiedad del Estado. No solamente porque ponen en peligro la vida de las personas, sino están deteriorando la infraestructura de la ciudad. La comisión de esta imprudencia, considerada como una falta muy grave, podría costarle a usted, señor conductor, una multa por 396 soles.